Pero por toda esa energía tú recibes un justo pago, un pago grandecito. Este 10 de oro es una carta que me habla de prosperidad, me habla de dinero, de una cantidad importante de dinero. Amiga o amigo del signo cáncer, descubramos juntos qué te depara el futuro con tu horóscopo de hoy. Recuerda, no existen las coincidencias. Este mensaje ha llegado a ti por una razón. No importa la fecha en que lo veas, escúchalo hasta el final. Eso sí, quédate con los elementos del mensaje que más resuenen contigo. Los demás, déjalos fluir al universo que puede que le sirvan a otras personas. Cáncer, ¿qué me dicen las cartas? Uy, empezamos fuerte, ¿ah? Cáncer. Rupturas para algunas personas, para otras ya vamos a ver otras lecturas, sí. Pero para algunas personas de cáncer, yo veo que han tenido una ruptura hace poco tiempo o están en ese proceso de ruptura, de que esta relación está terminando. Mira lo que me dicen las cartas, que tú ya esperabas que se diera esta ruptura. No es algo nuevo, no es algo novedoso. Es algo incluso que tú deseabas. Es por fuerza tuya que se logra este rompimiento. Y yo creo que es algo bueno. Cuando a veces, cuando tenemos una relación y nos aferramos a ella, pese a que no es buena o que no nos esté haciendo bien, a veces nos aferramos a esas relaciones. Y lo que me dicen las cartas es que tú has tomado, amigo, amigo de cáncer, una excelente decisión. Una decisión de necesidad de sanar, de recuperarte. Esta relación ya no estaba dando para más. Mira esta carta, este 10 de espadas, que me habla de esta recuperación. Estas cartas no están cayendo en la espalda de este personaje. Se están levantando. Y ahora es tu oportunidad de volver a levantarte después de este dolor, de este profundo sufrimiento que he tenido por esta relación que ya no daba para más. Y que tú tomaste la decisión. Porque aquí esta carta me habla de fortaleza, me habla de energía, me habla de tu fuerza. Tu fuerza es la que ha hecho que esta relación pues termine. Porque ya no debía continuar. A veces, claro, nos sentimos tristes, pese a que sabíamos que esa relación debía terminar. Igual nos sentimos tristes porque uno termina generando vínculos que a veces, aunque son dolorosos, también nos duele cuando se rompen esos vínculos, ¿verdad? Así que lo que me dicen las cartas es que esta ruptura, pese a que te va a generar sufrimientos en alguna medida, tú sabías que debía darse. Y viene ahora tu proceso de recuperación. De sanación, de que tu corazón vuelva a latir, vuelva a estar en orden. De que tus relaciones con otras personas pues se estabilicen. De que tu relación con tu propia vida, contigo misma, contigo mismo, con lo que quieres lograr en tu vida, pues sea mejor. ¿De acuerdo? Para otras personas del signo cáncer, veamos qué me dicen las cartas. En materia de relaciones, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están las amistades? ¿Cómo está la pareja? Ay, cáncer, estamos como dramáticos en estos días, ¿ah? ¿Qué pasó con esto? Mira, yo veo aquí cierto encierro, cierta, cierto aislamiento. Puede ser incluso por enfermedad. Quizás estuviste enferma, enfermo y no podías salir. Y por eso te aislaste de algunos familiares, de personas cercanas a ti. Puede ser que algunas personas que han estado en la cárcel también. Es posible simplemente personas que se encontraban lejos y no tenían la posibilidad de manifestarse, de acercarse. ¿Sí? Yo veo que este aislamiento está por terminar. Amiga, amigo de cáncer. También es para personas que por mucho tiempo no le daban espacio mucho a las relaciones, no le daban espacio al amor, a volver a creer en una relación de pareja. En particular, en este caso, en esta segunda interpretación que te estoy dando, se relaciona más al tema de pareja. ¿Por qué? Porque me aparece este dos de oros, que sí, tiene muchas interpretaciones, pero a mí me gusta la interpretación de que se va manifestando poco a poco un interés romántico. Sí, yo veo aquí sonrisas, coqueteos, ciertas palabras bonitas. Y tú como que no le dabas mucha apertura a esas relaciones. Quizás ya tenías un poco cerrado tu corazón a iniciar una relación nueva a nivel romántico. Me dicen las cartas que este aislamiento está a punto de terminar. Mira que me aparece este arcano mayor número 20. El número 21 es del último arcano, es del cierre. Este 20 es del anterior, del arcano anterior. Y me habla de que está a punto de terminar esta situación. Este aislamiento en el que tú te encontrabas está a punto de terminar. Y que esta coquetería, estas sonrisas, pues pueden ser la puerta de entrada a una nueva relación. Mira, me aparece el cuatro de copas, sueños que se cumplen, bendiciones que llegan a ti. No le cierres la puerta al amor. Sí, no creas que por la edad, por cualquier situación, ya no estás abierta o abierto a una relación. Me dicen las cartas que te vas a dar cuenta de que uno nunca deja de amar, uno nunca deja de querer ser amado a la final. Y esa abrir la puerta va a ser algo muy bueno para ti. Con muchas bendiciones, con mucho cariño, con mucha felicidad vienen estos días y estoy muy feliz por ti. Finalmente, para otras personas del signo cáncer. ¿Qué me dicen las cartas para estos días? Cáncer, en materia de relaciones. ¡Uy, qué bonita carta! Ese cuatro de bastos me encanta, porque me recuerda mucho esta idea de que no estamos solos, de que siempre tenemos familiares, siempre tenemos amigos, siempre tenemos vecinos, colegas de trabajo, clientes incluso, personas que de alguna o de otra manera se preocupan por nosotros, nos acompañan en esta vida, nos dan su cariño, nos dan su afecto. Y mira qué bonitas cartas adicionales me salen, cáncer. Yo creo que es importante para algunas personas de cáncer, obviamente no para todas, entender que en estos días las cosas van a mejorar tremendamente. Esta rueda de la fortuna me habla de cambios en la suerte, un cambio positivo para ti. Si tú has tenido mala suerte con tus relaciones, hermanos traicioneros, padres que no te manifestaban afecto, hijos que no son muy buenos hijos contigo, qué sé yo, vecinos intolerantes, etc. Me dicen las cartas que si tú has estado sufriendo eso, pues ahora las cosas van a cambiar. Esta rueda de la fortuna ha girado, ahora es un momento de una nueva etapa en las relaciones. Como que las cosas van a salir mejor. Más personas van a estar ahí apoyándote. Mira, igual que esta estructura no se sustenta solamente en un bastón, se sustenta en cuatro bastones. De la misma manera, no estás sola, no estás solo cáncer. A veces en las personas menos, menos, en quien menos sospechamos, pues terminan siendo grandes amigos, grandes aliados, personas que nos acompañan, que nos brindan afecto, que nos brindan cariño, personas que están ahí para apoyarnos. Y mira, lo que me dicen las cartas es que vas a notar que con esas nuevas relaciones o con relaciones antiguas que se renuevan, las cosas van a marchar muy bien. Vas a avanzar. Si es que tienes alguna enfermedad, vas a sentirte cuidada, cuidado. Si es que tienes algún problema económico, vas a sentir que hay gente preocupada por ti que está apoyándote. Si tú tienes un problema de inestabilidad emocional, si te sientes muy triste, vas a darte cuenta que hay gente que quiere verte feliz, que va a acompañarte en esta parte de tu vida y que las cosas van a estar muy bien. Así que cáncer, mis felicitaciones, lindas lecturas. Vamos a ver ahora la letra, la inicial del nombre o el apellido de una persona que te está mandando mucho cariño, mucho afecto. La letra que me sale es la letra I. La letra I en el nombre o el apellido de una persona que te está mandando mucho cariño. Por favor, retribuíele tú también ese afecto. Estoy seguro de que serán muy felices. Si es que no conoces a nadie con esa letra en su nombre, pues no pasa nada. Deja fluir esta parte del mensaje. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto a tu salud. Cáncer. Espero que te encuentres muy bien, por supuesto. Recuerda que si quieres hacerme alguna pregunta para que te lea las cartas, lo puedes hacer los martes y viernes en las lecturas de Tarot en vivo. Para que no te las pierdas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, YouTube te va a informar cuando iniciemos las lecturas en vivo. Cáncer. Para mí, gente linda de cáncer, de más de 80 años, 90 años, 70 años también puede ser. Yo, créeme, yo tengo achaques desde los 20, creo. Así que, pero es para personas que ya están mayores, ¿sí? Para estas personas que me dicen las cartas. Mira, viene un momento de tranquilidad, de felicidad, de cierta armonía en estos días. Estoy muy contento por ti, cáncer, si este es tu caso. Yo veo compañía también para personas del signo cáncer mayores que han estado sintiéndose un poco aisladas, que no comparten mucho con su familia. Me dicen en las cartas que en estos días vienen esas manifestaciones de cariño. Vas a sentirte emocionalmente también más sana, más sano. Si tú tienes una enfermedad, vas a sentirte acompañada, acompañado por tu familia, por personas que se preocupan por ti. Eso va a hacerte sentir feliz. Y siempre la felicidad es un gran, gran, gran aliciente para que también nuestra salud física, no solo la emocional, porque recuerda que la salud es integral, para que tu salud física también se vaya recuperando. Así que yo veo aquí felicidad, alegría. También veo recuperación para personas en las edades que yo te acabo de comentar, sí, para personas mayores, 70, 80, 90 años. Para otras personas del signo cáncer, ¿qué me dicen las cartas? 100 años también, ¿por qué no? 110, claro. Cáncer, veamos qué me dicen las cartas en materia de salud para estos días. Algunas personas que quizás sientan la necesidad de visitar al médico. Me dicen las cartas que lo hagan. Es una muy buena decisión que tú tomas de visitar al médico. El médico va a revisar que tu fuerza, tu energía física esté bien. Yo creo que va a encontrar gratas novedades. Las cosas van a estar bien. Esta es una carta muy positiva. Así que si tú has estado pasando por, por ejemplo, en un tratamiento muy largo, yo veo que si es que vas al médico, el médico va a revisar las analíticas y va a confirmar que has estado siguiendo el tratamiento muy bien, que tus analíticas están en orden. Así que para darte un empujoncito adicional para que sigas con el tratamiento, yo creo que las cosas van a ser muy buenas si tú visitas al médico en estos días. Y por último, para algunas personas del signo cáncer en materia de salud, ¿qué me dicen las cartas? Muy bien, mira, este cinco de espadas, una carta que no me gusta mucho, pero me aparece el haz de oros que revierte todo prácticamente. Cáncer, yo te estaba diciendo que la salud es integral. Sí, no lo digo yo. Eso sí lo dice hasta la Organización Mundial de la Salud, aunque algunas personas me escriban enojadas de que por qué creo en la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, hay científicos ahí y me imagino que hay personas que tienen gran interés en apoyar el tema de la medicina. Lo que me dicen las cartas es que, bueno, te decía que la salud es integral, no solamente es física, también es emocional, también es mental, también es espiritual. Y me dicen las cartas que para algunas personas de cáncer en estos días puede haber un cierto riesgo de daño, de daño de una persona, de una tercera persona, una tercera persona que te dañe. Este daño puede ser físico, naturalmente un golpe, pero también puede ser emocional. Si es que esta persona no te trata bien, si esta persona te hace sentir mal, si esta persona te hace sentir de menos. También pueden ser agresiones de tipo verbal, también agresiones de tipo espiritual. Lo que me dicen las cartas es que existe este riesgo. Hay una persona que puede ser un riesgo para ti, para tu salud en estos días, pero tú vas a darte cuenta y eso es importante, amiga, amigo de cáncer. Me aparece este haz de oros, una carta maravillosa para algunos tarotistas, la mejor carta de la baraja de tarot, porque me habla de buena suerte, de recuperación, de sanación, de todo lo bueno que puede haber. Y esta carta me indicaría que tú vas a estar muy alerta para evitar estos daños. Puede haber el riesgo de que haya estos daños, pero tú vas a estar muy alerta, vas a evitar que ocurran estos daños, este tipo de agresiones. Y por favor, si tú ya identificas a la persona que te puede agredir de alguna manera, evítala. Aléjate de esa persona, naturalmente. Estoy seguro de que las cosas van a marchar muy bien. Mira, este haz de oros me habla también de tu dignidad. Si es que tú ya sabes que hay personas que no te respetan, que no te cuidan, que no te apoyan, que son violentas contigo, por favor, aléjate. Tu dignidad merece eso. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la sección predilecta de muchos de los usuarios del canal, que es la que se refiere al dinero y al trabajo. Cáncer, déjame en los comentarios un mensaje y cuéntame si también es tu sección favorita. Y también cuéntame cómo estás, de dónde me estás viendo, cómo está la familia. Cuéntame cómo está todo en tu vida. Me encanta leer tus mensajes y responderlos, así que espero un mensaje tuyo. Cáncer, veamos qué me dicen las cartas de materia de dinero y de trabajo para estos días. La torre. Cáncer, yo veo aquí personas que pierden su trabajo, puede ser porque renuncia, puede ser. Ya vamos a ver, si no resuena contigo, vamos a ver otras lecturas y también los números de la suerte al final. Pero cáncer, yo veo aquí personas que dejan su trabajo, puede ser que renuncien, puede ser que es su jubilación o puede ser un despido, pero hay una ruptura del tema de trabajo. Mira, lo que me dicen las cartas es que más lo veo como una renuncia. Cáncer, esto yo lo veo como una renuncia. Me aparece una carta fenomenal en este contexto, por las demás cartas que me aparecen. Me aparece este dos de espadas. El dos de espadas me habla de quitarse la banda de los ojos, de darse cuenta de algo. Yo creo para algunas personas del signo cáncer que esto se refiere a que te das cuenta de que el trabajo en el que estás no te está dando las herramientas, las facilidades para tener una vida digna. Tú te mereces más cáncer y tú te das cuenta de eso. Te das cuenta además de que viene un golpe de suerte para ti. Mira, me aparece esta rueda de la fortuna, un golpe de suerte, algo muy positivo para ti. Una nueva oportunidad para tu abundancia, para tu prosperidad, un nuevo trabajo. Puede ser una migración, un cambio de ciudad, un cambio de vida, muy positivo para ti de verdad, pero también una aventura. Porque mira, me aparece este paje de bastos. Tú puedes fijarte cómo este personaje está mirando con admiración este bastón que sostiene en sus manos. Es la primera vez que toma este bastón. Es la primera vez que migras, es la primera vez que tienes un trabajo como este nuevo trabajo que llega a tu vida. Es la primera vez que sales de la casa de tus padres, por ejemplo. Es la primera vez que trabajas por tu cuenta en tu negocio propio. Esa aventura, tú te das cuenta que te abre muchos caminos, muchos horizontes. Yo estoy muy feliz por ti y decreto muchas bendiciones para ti, para tu vida profesional y tu vida económica. Para otras personas del signo cáncer, en materia de dinero y de trabajo, ¿qué me dicen las cartas? Cáncer, opa, vamos bien, con este caballero de bastos, energía, fuerza, con tu trabajo estás abriendo caminos. Uy, y este 10 de oros, viene un pago, un pago y grande. Amiga, amigo de cáncer, es por un trabajo que ya hiciste. Opa, cáncer, vamos a ver aquí algunas interpretaciones, ¿ya? Mira, te decía que por tu trabajo, por esta energía que tú le has impreso a una actividad, ¿sí? Por esta energía que tú le has puesto a este trabajo que has hecho, puede ser un contrato que te pidieron que hicieras algo, pero por toda esa energía tú recibes un justo pago, un pago grandecito, ¿ah? Este 10 de oros, una carta que me habla de prosperidad, me habla de dinero, de una cantidad importante de dinero, ¿ah? No solamente de cualquier cantidad. Y con esta cantidad de dinero, como que se te abren horizontes, cáncer. Y estos horizontes son interesantes porque este 2 de bastos me puede hablar por una parte de mirar más allá. Si es que, por ejemplo, tú tienes un negocio propio de un trabajo autónomo, por ejemplo, de reparar cosas de fontanería o cosas eléctricas en casas, ¿ya? Cuando tú recibes este pago, un pago importante, como que se te abren horizontes y piensas, ok, voy a expandir un poco mi negocio, voy a contratar un ayudante para trabajar en dos lugares a la vez o en, ¿sí me entiendes? Pero también puede ser que estos horizontes se te abren a nivel geográfico. Es decir, tú recibes este pago y este pago te sirve para algo que tú tenías pensado hace mucho, que era migrar, que era viajar, cambiarte de casa. Así que, en todo caso, cáncer, lo que veo es que tus horizontes se abren gracias a este pago que recibes por el trabajo que ya has realizado. Estoy muy orgulloso por ti. Y por último, cáncer, ¿qué me dicen las cartas en materia de dinero y de trabajo en esta tercera lectura? Veamos. Cáncer, en materia de dinero y de trabajo, una tentación, ¿eh? Esta carta del diablo me habla de tentaciones. A veces las tentaciones son buenas, pero a veces no lo son tanto. Cáncer, cáncer, cáncer. Mira, lo que me dicen las cartas es que para algunas personas de cáncer, no para todas, obvio, pero para algunas sí, tienen la tentación de revisar un proceso del pasado, revisar una herencia que recibieron, revisar una liquidación que recibieron en el pasado, revisar algo del pasado, ¿sí? Echarle un nuevo vistazo. Yo creo que, cáncer, hay un monto que es a tu favor y que no has recibido todavía. Así que esta tentación es muy buena, como que has estado con esa incertidumbre, esas dudas, ya algún tiempo lo has estado pensando. Esta carta me habla de estos pensamientos. Has estado pensando en que esa herencia debía ser un poquito mayor, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué me dieron tan poquito? O esta liquidación debía ser un poco mayor. Me dicen las cartas que busques, porque es probable que encuentres un buen monto a tu favor y que debías recibir. Así que, amiga, amigo de cáncer, a prestarle atención a esto. Vamos a ver ahora los números de la suerte para estos días. Pero antes, por favor, cáncer, si todavía no lo has hecho, ayúdame con un me gusta a este video. Recuerda que aquí arriba te dejo la lista de reproducción con los videos de todos los signos. Así tú puedes consultar tu ascendente o el signo de una persona de tu interés y compartir los videos del canal con tu familia y tus amigos. Los números de la suerte para estos días, 6-6-1. 6-6-1, los números de la suerte. Espero que te traigan bendiciones y fortuna. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo y este video que está en mi canal secundario y que seguramente será de interés para ti. Mi nombre es Julio Aguad. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao.